Golpeada mi mirada, cerrado a mis espaldas No dejando que toque mi corazón Nadie mejor me dijo, tan pronto como vino Que esto era lo que nunca permití Y ahora intento protegerlo Y ahora siento el sueño simple De pronto aquí a tu lado, los dos multiplicados Y soltando todo se enlaza mejor Otro momento raro, donde poder mostrarnos Cuanto damos para crecer otra vez Y prometamos protegerlo Un sueño simple El sueño simple Un 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 sueño simple Gracias.